Armando Benedetti se lavó las manos en el caso de Mariel Vismesa. Trabajé con ella pero nunca la recomendé. El embajador de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dio detalles sobre su relación con la ex niñera de Laura Sarabia. Uno de los escándalos más sonados durante los dos años de mandato del presidente de la República, Gustavo Petro, fue la polémica alrededor de la prueba de polígrafo que se realizó de manera ilegal en la casa de Nariño a Mariel Vismesa, ex niñera que trabajaba para Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, DAPRE. Según relató la víctima, fue interrogada por presuntamente haber extraviado una maleta llena de dinero que pertenecía a Sarabia y su esposo. A mí me tomaron un polígrafo el día 30 de enero de 2023 en presidencia. Yo fui recogida. A mí me recogieron en mi casa. Me llevaron al tema del polígrafo desde la torre de la tarde hasta las 6. Allí estuve cuatro horas en un sótano que decía poligrafía. Cremeló Mesa. La controversia aumentó luego de que salieran a la luz varios audios de conversaciones telefónicas de Benetti, en los que insultaba a Sarabia y hacía referencia a la pérdida de una maleta de su ex asistente. Pasado un año de aquel suceso, el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO, por sus siglas en inglés, habló con Demiuradio sobre el vínculo con la extranjera. Madre de Luis trabajó en mi casa cinco años antes de lo que pasó. Fue nana de mi hijo. Es buena trabajadora. Ella salió por un malentendido que tuvo con Adelina, esposa de Benetti. Igualmente aseguró que Sarabia habló con él para preguntarle si podía trabajar para ella, teniendo en cuenta el episodio que tuvo con su cónyuge. Laura Sarabia me preguntaba si puede pedirle a Marelvis que se vaya a trabajar con ella, que le pregunta Adelina por si puede incomodarla. Ojo, ni Adelina ni yo recomendamos a Marelvis en nada, eso es importante. Entonces no hay espionaje ni nada de eso. Laura era como una hija para nosotros en ese momento, agregó. A propósito ofreclaron expresar que Marelvis Mesa y la directora de DAPLE se conocían desde años atrás y que llegaron a ser amigas sin ti. Además, reveló por qué se llevó a la ex niñera Caracas justo después del escándalo del polígrafo. Yo era embajador en Caracas. Mi nadie había para que trabajara conmigo cuando ya todo lo derrobo. El suicidio y el polígrafo habían pasado. No tengo nada que ver con eso ni con los supuestos espionajes. Sostuvo. Benedetti habló sobre los audios filtrados que le costaron su puesto como embajador en Venezuela. El embajador de Napao, Armando Benedetti, dijo al medio citado que su actitud so es en las conversaciones telefónicas filtradas en 2023 correspondió a un episodio de rabia desmedida. Los audios no son un pronunciamiento mío. No son una entrevista. Son una conversación privada. Que se oye demasiado peor. Porque soy muy vulgar al hablar. Podría pedir excusas por la cantidad de vulgaridades que hice. A su vez, aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se trata del extracto de una conversación. Un audio en líneas de tiempo diferentes en las que cualquiera puede interpretar lo que sea. Asimismo dijo que nunca se revelaron los audios de la persona con la que estaba hablando. Cosa que en su opinión es un punto clave para comprender el carácter de la conversación y las razones de su actuar. En ese sentido, el funcionario sostuvo que aunque él cumplió los audios a semana, jamás autorizó la publicación de ese material. Una cosa es entregar unos videos y otra autorizar su publicación. Nunca estoy de acuerdo con que fueran publicados, comentó.